Don Camilo buenos días Le cuento pues Don Camilo que casi que me pasa mal papá yo esta madrugada Se me subieron dos hijueputas bajando Calarca en los reductores de velocidad Me rompieron el vidrio, acá intento meter la puñaleta Con esta puñaleta Ensartó el vidrio, lo jaló hacia acá y lo botó acá Vea Acá por acá metió el cuchillo y con este mismo lo jaló y lo desprendió Esta madrugada bajando a Calarca Yo pensé que el celular se lo habían robado hasta esta mañana que escuché un audio que me llegó Hasta ahorita que llegó un audio y me puse a buscar y el celular estaba en el piso Con este cuchillo me tiraron varios puntazos acá en el forcejeo Acá uno, el cuchillo se cortó o yo lo corté, yo no sé, porque yo no estoy cortado Me robaron las dos maletas Aquí en el forcejeo, aquí adentro Logré quitarle, ay mire vea, aquí me mandaron un puntazo vea Mire aquí otro, otro, otro Mire aquí este fue el que más me asustó Este de acá Me ensartó con la camisa vea No sé, mi diosito es muy grande Logré chupar la barriga Y ahí fue cuando lo logré coger la mano Y aquí adentro lo cogí y le quité este puñal Y lo encendí con ese mismo aquí Logré parar el carro Me bajé a lo que me bajé a dar la vuelta No sé en qué momento el que estaba allá acurrucado Me abrió la puerta o qué pasó Y me sacó las dos maletas Y cuando yo me enganché con el otro aquí afuera, abajo El otro salió corriendo Y este, el que estaba peleando conmigo también Al último salió corriendo y quedé Ahí No le había enviado videos ni nada Porque pensé que me habían robado el celular Cuando esta mañana escuché un audio que entró un mensaje Jefe, me dejaron sin útiles de aseo Y con la ropita que tengo puesta Gracias a Dios ni la billetera ni el celular se lo robaron